La tarde de este miércoles se desató una balacera en Reynosa, Tamaulipas, que dejaron daños a un hospital del IMSS ubicado en sobre la carretera Reynosa-San Fernando. Durante el tiroteo una de las balas impactó un cristal del hospital, lo cual provocó que pacientes y médicos entraran en pánico. Policías decomisan cuatro tomas clandestinas en Jalisco. Reportes preliminares indican que hay al menos cuatro policías heridos. Tres de ellos resultaron heridos tras un choque entre patrullas cuando perseguían a los delincuentes. Los elementos de seguridad lesionados fueron trasladados a un hospital, mientras que al menos tres personas fueron detenidas. Juez niega descongelar cuentas de Universidad Autónoma de Hidalgo.